Debanio, bueno, alcalde, cuéntanos un poquito, tuve una reunión y entiendo sobre el tema del volcán Tuburagua, ¿cómo está? Bienvenido el pueblo. Muchas gracias. El volcán Tuburagua se dimultó una explosión súbita el día de ayer domingo, aproximadamente a las 6 y 45 de la mañana. Esto, siguiendo el plan de contingencia de los baños de Agua Santa, nos obligó a convocar de inmediato a un COE cantonal, donde se tomaron algunas resoluciones que tienen que ver más con nuestro plan de contingencia. Por decirle, en el caso del bañero del salado, hemos procedido a dejar de funcionar ayer, movilizando al personal y a los usuarios, mientras que tenía mayores reportes de cómo evolucionaba esta reactivación. Ayer no se trabajó ya en el salado desde las 7 de la mañana. En horas de la mañana, inmediatamente después de la explosión, la Policía Nacional procedió a hacer el cierre de la vía que nos comunica con Pelileo y Ambato. En prevención a que puedan despedir flujos hasta la vía, y mientras también se tenían datos ya más avanzados de parte del observatorio del Instituto de Geofísico. Aproximadamente a las 8 y media de la mañana se reanudó el paso vehicular, se emitieron algunas disposiciones, se activó el plan de contingencia de baños, que tiene que ver con mantener informada a la población con los últimos acontecimientos de Boca, la información oficial. Pedirles que todos a nivel familiar activen sus planes de contingencia, que no es otra cosa, que estar preparados, que comunicarse con su familia, comunicarse con todos los miembros de un hogar para saber dónde esté el uno, dónde esté el otro, que nadie esté desaparecido si en caso tenemos que movilizarlo. Bueno, afortunadamente, conforme pasó, resumieron las horas de la mañana, tuvimos ya la información de que la actividad había descendido ostensiblemente, al punto que cerca del mediodía ya prácticamente la normalidad volvió al monitoreo del volcán. En ningún momento se interrumpieron las actividades comerciales, turísticas, públicas ni privadas en baños de agosto. En ningún momento. Siempre estuvimos trabajando, los turísticas tampoco se fueron, estuvimos, fue un buen fin de semana. Y hoy, en horas de la mañana, nos ratificamos en otras resoluciones, como por ejemplo, la prohibición total de que curiosos grupos familiares, los grupos de amigos, se vayan a apostar en sitios de observación que son de alto riesgo. Ejemplos, los pájaros, la pampa, se puede transferir, pero no puede detenerse. Tenemos un grupo militar que nos apoya con la logística del transporte, ellos van a permanecer en baños durante 72 horas, las cuales hoy, en horas de la tarde, se cumplirán las primeras 24, que está dentro del plan de contingencia de la provincia, que en casos de activación del volcán, se movilizarán tropas militares para estar aquí en baños por 72 horas. En el caso de que en las 72 horas no sea necesaria la intervención de ellos, se retiran a sus porteros nuevamente. Se han emitido boletines de prensa a 1.200 contactos, que no son contactos de personas naturales, sino más bien emisoras de radio, canales de televisión, embajadas, consulados, agencias operadoras, agencias de viajes, mayoristas de turismo, y un sinnúmero de entidades y de instituciones que tienen que ver con el quehacer turístico, porque obviamente es nuestra principal fuente de ingresos, es nuestra principal actividad productiva que la debemos precautelar siempre. Hoy hemos tenido varias entrevistas de medios de comunicación nacionales con los que nos hemos ratificado en lo que ya estuvo resuelto. Lo importante, y lo que queremos que sepan, es que el volcán sí se reactivó ayer, fue una reactivación súdita, aproximadamente a las 9 y media de la mañana ya toda la tranquilidad, al volcán volvió, nunca se alteraron las actividades aquí en Baños de Agua Santa, las vías que nos comunican con las hermanas ciudades de Puyo, Pelileo, Ambato, en ningún momento se cerraron productos. Gracias.